Soy Luis Guillermo Torres y les doy la bienvenida una vez más a otro episodio de Experiencias Accesibles Podcast. Hoy estamos con una invitada muy especial, ella trabaja en Evidencia Films y se llama Capucine. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y para empezar quisiera que nos contaras un poquito de ti, cómo llegaste al mundo del cine y a Evidencia Films. Cuéntanos un poco de esa historia de tu vida. Entonces, mi vida en resumen. Soy francesa, pero llevo ya casi 12 años en Colombia. Yo inicialmente era abogada en Francia, abogada en propiedad intelectual, pero siempre me gustó mucho el cine, trabajé para productoras de cine desde la labor de abogada. Y después conocí a mi pareja, que es el director y productor colombiano Franco Loli, que estudió cine en Francia y estuvo trabajando muchos años allá y nos conocimos en Francia. Y justo iba a filmar su ópera prima, que era Gente de Bien, en el 2013. Y dije, no, yo no me pierdo esto por nada en el mundo. Entonces, renuncié a mi trabajo de abogada en París y me fui a Colombia a aprender español primero, porque no hablaba nada de español, y a trabajar en la película como vestuarista en este momento, porque me encanta también hacer eso. Yo tenía experiencias como actriz en un par de películas de adolescente en Francia. Había actuado unas veces, me había encantado estar en un rodaje. Entonces volví feliz al rodaje como vestuarista y desde ahí empezamos a trabajar juntos en la productora que Franco había creado para producir sus películas como director. Y cuando entre yo empezamos a producir otros directores colombianos, pudimos abrir la actividad de la empresa y llevamos como unos buenos 10 años produciendo y trabajando juntos, produciendo cortometrajes, largometrajes. Producimos una vez una serie, una miniserie para Francia. Y eso, y hacemos cine de autor, los dos acá, desde Evidencia Films. Y entrando, hoy queremos hablar del tema de accesibilidad, específicamente la audiodescripción. ¿Tú recuerdas cómo llegaron ustedes a nosotros, a AT Medios? ¿Recuerdas cómo nos conocieron? Entonces nosotros trabajamos, o sea, producimos nuestras películas, siempre o casi siempre, con estímulos del FSD, del FSD, el Fondo de Estimulamiento Gráfico Colombiano. Y el FSD desde hace, creo que un año o dos, o sea, no, mentira, desde el 2020 por lo menos, incluye como requisito, cuando uno es ganador de un estímulo de producción, entregar al final una versión de la película con audiodescripción y lengua. Sí, lengua. Entonces fue como para cumplir con ese contrato con el fondo que nos tocó buscar un proveedor para entregar esta versión para público con discapacidad al fondo de cine, que es algo que, si no, habíamos hecho hace diez años con uno de los primeros cortos de la empresa que se llamaba Rodri, que había hecho parte de una iniciativa que en esa época se llamaba Maletas, ¿cómo se llamaba? Como Maleta de Cine, una Maleta de Películas, no me acuerdo, algo del místico. Y ellos habían hecho una versión con audiodescripción, que desafortunadamente no pudimos tener nosotros, entonces es algo que hemos buscado varias veces cuando nos la pidieron, que no la teníamos, o sea, siento que no se pudo como aprovechar del todo esa versión que existió en ese momento de este corto, porque alguien más lo había hecho, o sea, desde el ministerio lo habían hecho para poder hacer circular el corto en ese momento. Ya con ese nuevo requisito del fondo de cine, nos toca hacerlo con los largometrajes producidos con ayudas del fondo, y es algo que entonces está entre nuestras manos, que siento que ya nos da como más posibilidades de, pues que se les dé como una exhibición más consistente a las películas que tienen. Claro. Es muy nuevo, o sea, es muy nuevo para nosotros, y siento que es muy nuevo también en la industria, y la gente no sabe que el FDC ahora pide las películas así. Sí, no, en eso pues hay que, digamos, felicitar al FDC por el apoyo a las personas con discapacidad, y que ahora lo está exigiendo, y digamos, desde ese punto de vista, Colombia de alguna manera es líder en este tipo de iniciativas, porque en muchos países hacen cosas, pero yo creo, en mi experiencia, creo que Colombia ha sido líder en la accesibilidad para personas con discapacidad. Entonces, un poquito preguntándote, después de que hicimos la audiodescripción y la lengua de señas para el otro hijo, digamos, ¿qué beneficios o qué cosas positivas o negativas, o cuál ha sido la experiencia de ustedes de evidencia con la película ya con accesibilidad para personas con discapacidad? Pues te cuento, hay algo es que como productores, a uno no quiere que le sumen gastos, porque ya la plata nunca alcanza. O sea, el cine que hacemos y las posibilidades de financiación que tenemos, y los tiempos que queremos dedicarle a cada etapa para que la peli sea buena, o sea, los tiempos de ensayos, de rodaje, de edición que queremos darle, donde no estamos en un circuito, no sé, como contenidos de plataformas donde todo se hace como muy rápido, no, o sea, le dedicamos tiempo a todo y eso cuesta plata, y la plata siempre falta, entonces sumar ese gasto es plata que se quita de lo que tenemos para postproducción, pero como dices, para bien también, porque es hacer un esfuerzo para que eso se vuelva como una costumbre y algo más frecuente. Entonces, como llegamos a ustedes, yo creo que muy sencillamente, no sé si fue por recomendación, no me acuerdo porque no los busqué yo en ese momento, pero puede ser, pero había un tema, sinceramente, también de presupuesto, porque no podíamos, o sea, teníamos que buscar un servicio a un buen precio que nos permita a la vez cumplir y no quitarle demasiada plata a la postproducción de la película, para ser muy sincera. Luego, lo que nos pasa es que siento que por ahora eso está en un cajón y no está pasando nada, también porque la gente no sabe. Ahorita hubo una convocatoria que se llama Temporada de Cine, que es dedicada a llevar las películas a nuevos públicos, en las regiones, en las ciudades y los pueblos donde no llegan las películas, donde no hay salas de cine, etcétera, etcétera. ¿Qué hice yo? Yo hice una propuesta que no era, o sea, que era a la vez llevar la película a una región que no había tenido la película antes y proponer unas funciones con audiodescripción en la Cinemateca de Bogotá, porque me parecía que cumplía con el objetivo que era llevar las películas a nuevos públicos, que no las pueden disfrutar en salas comerciales normales de las ciudades grandes. Desafortunadamente no consideraron que estaba cumpliendo, entonces no nos dieron ese estímulo que nos hubiera permitido como exhibir, organizar charlas con un intérprete, con un público con discapacidad, como proponer de verdad como una actividad pensada para ese público. Lo que me permitió es que entonces yo me comuniqué con la Cinemateca de Bogotá para ofrecerle la cosa, saber si podía proponer esa actividad en el marco del estímulo. Y ellos me dijeron, ¿qué? ¿Esta película tiene audiodescripción? No teníamos ni idea. Estamos todo el tiempo buscando películas que tengan como así, audiodescripción, etc. Y siempre nos faltan y yo les dije, pero al FSC ya lo pide, ya todas las pelis de los últimos y me dijeron, no, es que nos estás cambiando la vida con esa información. Entonces, desde entonces estuvimos hablando y la idea es que puedan proyectar el otro hijo pronto porque ellos tienen un programa que se llama Franja No me acuerdo, no es Discapacidad, con otras capacidades o algo así, no me acuerdo la formulación que tienen. Y entonces nos han propuesto, o sea, de hecho, ellos se enteraron y yo creo que eso les va a alimentar esa Franja con todas esas películas colombianas recientes que tienen audiodescripción. Entonces, a mí me parece chévere y me interesa hacer circular la película, por ahora siento que no ha sido el caso y que es algo que está, o sea, se hizo el esfuerzo desde la convocatoria pero no se está comunicando sobre el hecho que existen esas películas con audiodescripción y entonces, aparte de esa Franja de la cinemática, pues por ahora no cede más iniciativas y no hemos puesto nada más en marcha y si hubiéramos ganado como ese estímulo mi idea era aprovechar esa versión y llegarle a ese público y organizar como debates y intercambio con el público con un intérprete para hacer ese esfuerzo. Entonces, siento que es algo que está como que está ahí pero todavía no se está haciendo todo lo que se podía hacer. Sí, es parte de la dificultad que nosotros siempre hemos visto es que hay cosas que se hacen pero falta divulgación para que uno, el público quien se beneficia a las personas ciegas o las personas sordas sepan que hay y dos, es que como decías ahorita entidades como la Cinemateca u otras personas sepan que eso está y que ya está disponible y que y que el FDC está promoviendo eso pero es que nadie sabe falta como que se mueva más la información para que todos nos enteremos y podamos aprovechar estos recursos. por ejemplo tenemos otra experiencia con un cortometraje de animación que hemos hecho que no tiene diálogo pero que es muy rico visualmente y en términos de sonido y que está teniendo muchísimo éxito internacionalmente y nacionalmente y siento que es un corto que va a quedar un corto importante digamos que se llama La Perra y justo pensé pues por qué no aprovechar y que exista una versión accesible justo para abrir y además porque es una animación hecha a mano o sea que me parece que es muy lindo tener acceso también a ese pues a ese arte pasa que Guida Artes había creado un estímulo para realizar audio para financiar audio descripción yo les solicitaba a ustedes una cotización en ese momento para ver si podía hacer esa solicitud y ver si me lo financian me lo financiaban lo podíamos hacer yo no alcancé a entregar esa solicitud y hablé después con la persona de Guida Artes que me dijo un solo proyecto fue enviado entonces les tocó decir esa convocatoria como anularla por falta de concursantes porque yo creo que también la gente no 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 supo que existía no sabía muy bien qué hacer con esta y y era de 5 millones que también yo creo que era como una suma que a la vez pues para un corto como el mío sin diálogos y tal nos daba para hacerlo siento que lo hubieran debido combinar con un estímulo que permitía hacer auto audio descripción más exhibir como dar como algo de plata que permita también proponer una circulación una vez exista el corto con una versión accesible y entonces la persona que pues me dijo si tenemos que mejorar esa convocatoria tenemos que pensarla mejor y ver cómo hacemos que se presente más gente el próximo año porque un proyecto pues eso no sí claro sí otra vez es un tema ahí como de divulgación que la gente se pueda enterar porque cada vez que hay buena divulgación yo siempre veo que hay mucha gente dispuesta a a hacer cine a producir contenido a hacer cosas y hacerlas accesibles si 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 hay posibilidad de financiarlo pues siempre todo el mundo está como abierto a llegar a a esos otros públicos que normalmente no ha considerado y un poquito cuéntanos de tu experiencia de trabajar con nosotros cómo te fue nos recomendarías cómo ha sido tu experiencia o cómo fue tu experiencia de trabajo con nosotros pues muy siento que muy bien porque hubo como muy buena comunicación a la vez en el momento como de de estrés de de tener que terminar entregar al fondo que siempre son como muchas cosas al tiempo que hay que cumplir etcétera también siento como en en como que en mi recuerdo es como se pagó la primera parte después la otra o sea como que hubo una flexibilidad y una buena comunicación y que sigamos hemos seguido en contacto desde entonces para justo pensar si se podían hacer algo más para cotizar posibles servicios si conseguía esos estímulos etcétera o sea es como una comunicación de bueno estamos en lo mismo queremos que eso exista y se pueda usar y eso es es bonito es chévere y a mí además es que yo hago siempre el subtitulaje de nuestras películas hacia el francés o sola o con la ayuda de una persona que está en Francia que es un colombiano que lleva no sé 10 o 15 años haciendo su titulaje ya que es muy bueno o sea que es como la referencia absoluta del subtitulaje y yo he aprendido con él y es algo que me divierte mucho o sea es algo que me interesa mucho y que lo estoy haciendo a veces para otras películas también el subtitulaje hacia el francés entonces también tengo como un gusto para esto que me parece chévere ampliar pues ese trabajo de subtitulaje a lo que hacen ustedes y a entenderlo mejor y a eso y a extenderlo a nuestras películas si se puede claro no sabía que tú hacías subtitulado francés bueno de pronto te si no en algún proyecto te contratamos para que nos ayudes en el proceso a mí me encanta me encanta ese trabajo de pensar como complementar como la imagen y pensar en términos de montaje uno que está leyendo como lo está leyendo que tiempo tiene y a veces como uno puede como apoyar lo que está pasando en imagen para un pues un espectador exagero me parece muy divertido me gusta ese trabajo que bien bueno saberlo ahí tiene uno más opciones en el futuro si tenemos algún proyecto relacionado con francés cuéntame un poquito más de evidencia pues ya nos dijiste algunas cosas que están haciendo pero tienen algunos otros proyectos que nos puedas contar a todos en qué están trabajando o si hay alguna película nueva o si están yendo a festivales con el otro hijo o con alguna otra producción pues es lindo es que siento que el año pasado cerramos un ciclo que era todas las películas que habíamos podido financiar en pandemia que en el 20 nos enceramos todos como a trabajar a escribir a financiar películas de ahí salió el corto de animación de La Perra que sigue en festivales y eso es como un de verdad lleva como 120 festivales y nos llegan todas las semanas invitaciones una vida maravillosa para ese corto es muy muy conmovedor para nosotros que esté viajando tanto salió también el cortometraje todo incluido y ahora estábamos preparando con su director su ópera prima Duval Duque y salió el otro hijo como ese periodo que terminó el año pasado el otro hijo se estrenó en salas acá nos fue bastante bien con un mercado en público que es muy difícil acá en Colombia llegarle quedarse en las salas y todo pero se hizo el trabajo y quedamos contentos ahorita la película está en pues candidata a los premios Macondo y ahora entonces estamos en un nuevo periodo de desarrollo de nuevos proyectos largometrajes cortometrajes ficción animación documental sí y entonces estamos desarrollando escribiendo y enviando a fondos nuevas películas bueno pues me alegra que sigan trabajando igual cuenta con nosotros bien sea para temas de accesibilidad para personas con discapacidad o si necesitas subtitulado en otros idiomas aparte del francés que se lo haces tú o doblaje para otros idiomas o lo que sea aquí aquí puedes contar con nosotros sabes que me hace pensar la perra lo acabamos de inscribir a la compañía para los premios oscares para los oscar ya sigan dos premios que califican para poder estar inscritos y ellos nos piden una audiodescripción en inglés hace los requisitos de ellos entonces ya les estaré contando buenísimo listo pues muchas gracias Capucine por aceptar nuestra invitación a este espacio y no sé si quieras decir algo para finalizar no muchas gracias a ustedes por la invitación y por esas conversaciones que hemos tenido a lo largo del proceso bueno muchas gracias y hasta aquí por el día de hoy nuevamente muchas gracias por escucharnos y esperen más contenidos de valor y de accesibilidad en próximas entregas si encuentras valor en este contenido por favor compártelo suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales encuéntranos como arroba atmedios esto fue experiencias accesibles gracias gracias